separados. ¿Por qué aseguran que Facundo y María Susini terminaron su relación? Facundo Arana y María Susini siempre se presentaron como una de las parejas más sólidas del medio y fueron pocas las oportunidades en las que circularon data-data rumores de tormentas conjugales. Sin embargo, en las últimas horas, la versión de que su relación está en crisis suena cada vez con más fuerza. ¿Qué pasa? Desde octubre que a data-data Facundo se lo vecindata-data Susini en diversos eventos. Y el jueves 8 de diciembre, ese eran gran terminó de eclosionar cuando el actor apareció solo en la fiesta de data-data casamiento de Rodolfo Barili y Lara Piro. La llamativa ausencia de la esposa de Arana, que este año data-data salió a bancarlo en su pelea con Romina Gaetani. Fue tema de comentario en la boda, que fue en el Salón Marina del Norte. Y más lo fue cuando la ex modelo publicó un video en sus historias de Instagram donde compartió lo que prefirió hacer en vez de bailar el carnaval carioca. Susini se mostró desde el muelle de su casa, al atardecer, feliz y en compañía de uno de sus animales. Lo cierto es que la mujer bien puede no haber tenido ganas de ir a la fiesta, pero el dato no dejó de hacer sonar las alarmas entre los invitados. Cabe recordar que el actor y María empezaron su historia de amor en 2007, juntos tuvieron tres hijos. India, Jaco y Moro, y su boda se concretó tras un épico pedido de matrimonio. A 5.000 metros de altura, en la cima del Monte Everest.